Sea R la recta definida por X más 2Y menos Z igual a 3 y 2X menos Y más Z igual a 1 Se determina la ecuación general del plano que contiene a R y pasa por el origen A mi no me gustan las rectas así Me gusta la recta dada por el vector director y un punto Entonces, para sacarla lo que hago es sustituir por ejemplo X por 0 Y de aquí me sale un sistema 2Y menos Z igual a 3 Y menos Y más Z igual a 1 Esto lo puedo hacer por reducción y me queda Y sumo igual a 4 Y si igual a 4, Z sería 5 ¿Vale? Entonces este sería el punto por el que pasa la recta Y el vector director de la recta lo puedo sacar como estas son las ecuaciones de dos planos Siendo el producto vectorial de A, B y C para los dos planos Que serían los vectores normales ¿Vale? O sea, de una manera rápida Y a 2Y menos 2J Menos K Menos 4K Menos I Menos J De una forma rápida De sacar el vector director y el punto ¿Vale? Sería I Menos 3J Menos 5K El punto sería Voy a poner A Y el vector director 1, menos 3, menos 5 ¿Vale? Y me pide Plano que contiene a R Si contiene a R Si contiene la recta R Quiere decir que el plano tiene como vector director El vector director de R ¿Vale? Y pasa por el punto A ¿Vale? Y además me dan otro punto Es decir, que pasa por el origen de coordenada Si pasa por el 0, 0, 0 ¿Ok? Entonces teniendo un punto, un vector director Y otro punto Que es el origen Vamos a poner O Tengo suficiente para sacar un plano ¿Vale? Para sacar otro vector director Podría hacer el vector director A O Que sería el 0, 4, 5 también Y entonces haciendo esta ecuación Poniendo los dos vectores directores I, X, Y, Z Menos el punto con el que pasa Que va a ser 0, 0, 0 Siendo este determinante Me sale la ecuación del plano Que sería 4Z Menos 15X Más 20X Menos 5Y Igual a 0 Sería 5X Menos 5Y Más 4Z Igual a 0 ¿Vale? Y me preguntan también Allá las ecuaciones paramétricas del plano Que corta perpendicularmente a la recta En el punto 1, 1, 0 Otro plano Que corta perpendicularmente a esta recta Si el plano corta perpendicularmente a la recta Quiere decir Que el vector normal del plano Es el vector director de la recta O sea que ya tenemos el vector normal del plano Que sería 1, menos 3, menos 5 Y además Me da un punto Pues teniendo estos datos Usa esta fórmula El punto P Esta fórmula que se saca Donde se saca la ecuación del plano A partir de El vector normal y un punto Sería 1, menos 3, menos 5 Por X, menos 1 Por Y, menos 1 Por Z, igual a 0 Entonces me queda X, menos 1 Menos 3Y, más 3 Menos 5Z, igual a 0 X, menos 3Y, menos 5Z, más 2, igual a 0 A ver cuánto me ha tardado 4 minutos 22 De esto es lo de lo que se trata No se trata de hacer ejercicio bien Que eso ya se supone Si no haces lo de más rápido 4 minutos Pues podemos terminar esa hora y media en 20 minutos Media hora como mucho Repasando un poco, ¿vale? Que en este sistema educativo no se Mide la velocidad Quiere decir, en todos los deportes Y en todo lo que hay en la vida Se mide la velocidad Menos cuando tienes que hacer un examen En fin